¿Cuál fue la última comunicación? Se entabla una búsqueda, el jefe de comisaría con personal de bomberos y también de pesca del sector hasta las 2 y media, 3 de la mañana con resultado negativo, si habían encontrado un tupper de comida que las esposas lo habían reconocido como de ellos, y hoy a las 6.30 se reanuda la búsqueda con personal de pesca, bomberos voluntarios del dique y el jefe de comisaría, y 8.20 aproximadamente, 9, lo ubican a unos 25 kilómetros arriba o abajo, se encontraban bien de salud, uno tenía principio de hipotermia leve, por lo que fue trasladado acá al hospital de acá, los familiares también los acompañaron, indican que se había producido un pinchazo del gomón que llevaban, y quedaron a la vela del camino. Sí tenían hambre también, así que personal de bomberos los asistió, y posteriormente personal médico. Afortunadamente volvieron sanos y salvos a casa. ¿Cuántas horas estuvieron perdidos? Y de las 7 y media, o sea que la última comunicación, hasta las 8 y media de la mañana, así que pasaron toda la noche. Y de las 7 y media de la mañana, así que pasaron toda la noche.